Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y a ver, si eres emprendedora y estás buscando inspiración, estás buscando escuchar una historia de vida que te dé fuerza en este momento, que tenga que confiar en tu trabajo, en lo que has creado y en que la meta que tienes entre ceja y ceja se va a hacer realidad, pues entonces sigue escuchando porque este episodio es para ti. Fíjate, hoy converso con la diseñadora nicaragüense Chantal Lacayo. Si les suena conocido su nombre es porque seguro la vieron participando en el reality show Project Runway, no una, sino dos veces. Así es, miren, la primera vez que la vimos compitiendo con otros diseñadores en televisión fue en la versión para Latinoamérica, que quedó en ese momento como primera finalista. Una década después la invitaron a participar en la versión original americana de Project Runway, que aunque no quería participar, fue la ganadora del año pasado, del 2022. Pues fíjense, en este episodio Chantal me cuenta cómo construyó su marca, nos lleva de la mano por el ardo trabajo de una emprendedora en el mundo de la moda, que al final es el mismo que recorre una emprendedora en cualquier industria, porque no es solamente hacer un producto o un servicio de calidad, también es tocar puertas, conseguir inversionistas, conseguir mentores, desarrollar modelos de negocio, adaptarse a los cambios, crear oportunidades, construir una plataforma para vender tu producto online al mundo entero. Su marca, Chantal Lacayo, es una marca artística de lujo artesanal y es considerada una pionera del diseño de moda en toda Centroamérica y una promotora del arte y la cultura nicaragüense en todo el mundo. Sus diseños son únicos, ella crea sus propios estampados de telas originales y se producen con conciencia social elaborados por un equipo de talentosas mujeres en su país. Miren, ella tenía sólo cuatro años cuando aprendió a coser, a dibujar sus ideas y a darles vida. El diseño siempre fue su fortaleza, como su lugar feliz y aunque ha tenido la suerte de dedicarse a eso que tanto le gusta, me confiesa que ha sido un camino de mucho trabajo, de dedicación y de reinvenciones, como la de mudarse de Nicaragua a Miami sin tener la posibilidad de volver a su país. Ella en este episodio me cuenta cómo eso afectó su punto de vista, su sensación de pertenencia y de dónde sacó fuerzas para volver a empezar. Eso sí, nunca le ha quitado los ojos a su objetivo, que es llevar a su marca al mercado americano. Cómo pasar de ser un startup a ser una marca establecida y consolidada y para eso se prepara practicando el desapego. Y hablando de negocios y empresas consolidadas y antes de dejarlos con esta conversación, les tengo noticias maravillosas a las mujeres que me escuchan que tienen un emprendimiento con el que quieren aportar y cambiar su entorno. ¿Ustedes recuerdan que en marzo tuve la oportunidad de viajar a Dubái para celebrar el Día de la Mujer junto a los amigos de Cartier? Bueno, en ese viaje asistimos a la celebración de los 15 años del Cartier Women's Initiative. Esto es un programa que año tras año busca generar cambios en el mundo a través del empoderamiento de la mujer emprendedora. Esto es una iniciativa que apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere pues un impacto social positivo. ¿Cómo les apoyan? Pues las apoyan dándoles soporte financiero y humano con mentorías de profesionales que las ayudan a formalizar y crecer sus negocios y sus habilidades de liderazgo. Cuando les hablé de este programa, acá en Defensa Propia, muchas mujeres mostraron su interés en participar. Me preguntaban cuáles eran los requisitos, dónde se aplicaban, cuáles eran los pasos a seguir. Y la verdad, estoy muy feliz de contarles que las aplicaciones para el programa Cartier Women's Initiative edición 2023 están abiertas y tienen hasta este 30 de junio para aplicar y tener la oportunidad de participar en un programa de formación que les cambiará la vida y transformará sus emprendimientos. Toda la información y los pasos a seguir los encuentran en cartierwomensinitiative.com slash awards. Así que si tienen un negocio que puede cambiar el mundo para mejor, llena los requisitos en inglés y aplica para que tengas el chance de unirte a esta comunidad y beneficiarte de sus tutorías, entrenamientos personalizados, visibilidad en los medios y apoyo financiero de la mano del Cartier Women's Initiative. Ahora sí los dejo con Chantal Lacayo, una mujer que nos demuestra que en la vida hay que insistir, insistir e insistir hasta lograrlo. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Southday Kia. Bienvenida Chantal Lacayo a En Defensa Propia. Ah, En Defensa Propia. No sabía que así se llamaba el programa. Espérate, ya me voy. Me encanta, me encanta. No, más bien este espacio es para hablar en defensa de todo lo que tenemos en contra. Oh my God. Que casi todo el tiempo somos nosotras mismas, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, no, lo que pasa es que Chantal, le voy a decir, ha venido con un ritmo de vida un poco acelerado, este, acaba de ganar Project Runway, la versión americana, felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, porque fíjate que hay cosas que para uno lograr les cuesta tanto, quizás que cuando lo logras es así como, ah, ya. No, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es como muy divertido porque el programa se grabó, se grabó lo último en diciembre y se presentó, no me acuerdo, hace como dos semanas, tres semanas, o sea, ya la final. Ajá. Entonces no he parado desde el año pasado, la grabación y todo, y cuando dieron los resultados en donde sentís que, bueno, ya terminó, más bien se me vino como un tsunami, o sea, cosas súper positivas, pero en donde te das cuenta que por más de que trataste de prepararte, no estás preparada. No te pasa y yo me imagino que... Y tú, ha sido una historia, yo decía, cualquiera diría de que después de haber ganado, la tipa está en la baba. En un spa. En un spa y vos estás ahí como con el pelo, verdad, que tenés una sesión de fotos y después tenés esto y después tenés, no hemos parado. No, y a nivel anímico te bajan las defensas porque estás todo el tiempo en adrenalina y esto es algo que quizás no hablamos mucho, pero es algo que nos pasa. Sí, sí. Que estamos en adrenalina, en cortisol, en la emoción del momento y de repente ya lo lograste, bla, bum, te cae la gripe, bum, te cae el virus, bum, te cae... Porque claro, ya no estás en esa euforia, ¿no? Nosotros terminamos de grabar, yo regresé a Miami como el 16 de diciembre. ¿Porque se grababa en dónde? En Nueva York. La final se grababa. Bueno, todo el programa se grabó en Nueva York y bueno, después te mandaron a la casa a hacer la colección cuando llegas a la final y después de nuevo para Nueva York a grabar Fashion Week, que en teoría se acaba de presentar y la semana de la moda está pasando ahorita, pero eso se grabó realmente antes. Entonces regresé como el 16 y bueno, típico, como 24 de diciembre yo estaba con COVID y 15 personas de mi familia, nadie tenía nada. La única persona que estaba con COVID era yo, que lo agarré acá en Miami. O sea, decía, es como al perro flaco se le pegan las pulgas. Y así estaba, como decimos, como tan cansada y agotada que se ve que las defensas estaban abajo. Bueno, pero entonces eso quiere decir que le pusiste todo tu empeño, todo tu trabajo para poder ganar. Porque cuéntame cómo fue la historia. Project Runway es este reality show donde diseñadores de diferentes partes del mundo, en este caso... Estados Unidos. Estados Unidos. Estos, bueno, entran en una competencia donde el jurado les dan los retos y bueno, qué mejor cosa, la mejor colección, la mejor actitud. Y vas avanzando. Tienes 16 participantes y tenés desafíos que puede ser, no sé, tenés 12 horas para hacer un vestido de papel o tenés 16 horas para hacer un vestido de basura o vamos a inspirarnos en el Met Gala y tenés 500, 600 dólares y 15 horas para hacer un vestido así, así. Claro, que al final esas pruebas, Chantal, no hacen a un buen diseñador, sino simplemente es parte de una competencia. Una competencia. Un rally ahí. Mira, yo creo de que, viendo ya en frío la competencia y los competidores, habían tantos talentos que desde que yo entré yo dije, ¡Uf, qué miedo! La asiática. ¡Uf, qué miedo! O sea, temas que espectaculares y tal vez no lograron llegar a la final porque necesitas un balance entre el control emocional, el control mental de tus emociones, poder vivir el estrés, la presión. Y tu desempeño, porque yo veo que hay diseñadores que solamente dibujan, pero no cosen. Sí, necesitas ser como bastante, hay diseñadores, bueno, con Ford, no sabe coser, pero tiene la marca que tiene, ¿entendés? Y el equipo que tiene. Entonces, necesitas, igual yo sí considero de que, mientras más sabes, es mejor porque tenés una mejor dinámica con tu equipo de trabajo. A la hora que tenés una idea y de repente el patronista no logra desarrollarlo, y vos sí sabes hacer patronaje, sabes por dónde guiar a tu equipo de trabajo. Pero bueno, si sos Tom Ford, no importa. Exacto, exacto. En este caso, ¿verdad? Pues gracias a Dios yo he tenido todos los años de experiencia. En el 2010, o sea, hace 11 años participé en el primero Project Runway Latinoamérica que hubo y ganó Jorge Duque, que era un colombiano. Bueno, llegué a la final, quedé como segunda finalista. Y te podría decir que hay quienes dicen, bueno, ella lleva ventaja, la verdad es que no. O sea, lo único que sabes. Claro, porque ¿cómo fue eso? O sea, quedaste segunda finalista en el Project Runway Latinoamericano, tú eres en Nicaragua, o sea, todo. Eso me permitió, o sea, me abrió las puertas para Latinoamérica, la marca creció muchísimo, hemos participado, o sea, en diferentes fashion weeks en Latinoamérica, en trunk shows en Estados Unidos, en Europa, hacer la marca crecer y entender un poco acerca de la industria. Digamos, de los diseñadores que estábamos participando ahorita, yo era una de las pocas, porque había otros que sí ya tenían como una marca y una base ya creada. Y en ese sentido, o sea, te puedo decir que eso me lo dio Project Runway, pero no me lo dio Project Runway, me lo dio después de la caminada que di, o sea, tocando puertas después de esta oportunidad. Claro, porque ese Project Runway es como una especie de vitrina. Es una vitrina, mira, tanto el de Latinoamérica como el de Estados Unidos, si vos, o sea, las oportunidades, se abren las puertas después de esto, pero en tus manos está poder venderte, poder mercadear tu marca, tocar puertas, conseguir patrocinadores. Poder cumplir la producción. Poder cumplir la producción. Pero cumplir la producción es una parte de todo lo que necesitas para poder escalar. Y en realidad va a depender, este, va a depender en realidad de qué tanto vos te movás. Puedes llegar a ser a ver Michael Costello, es un diseñador que vive en Los Ángeles, súper reconocido, con una industria exitosísima, una empresa exitosísima, ha vestido a J-Lo, Oprah, a quien te puedas imaginar. A quien tú quieras. Y no llegó la final, quedó como cuarto. O sea, pero va, ¿cuántos diseñadores después de Project Runway han logrado sobresalir? No tenés que ser el ganador para sobresalir. Claro, porque ese es el reto de todos los realities. Exacto, o sea, puedes tener 15 minutos de fama y se acabó. Como puedes capitalizar el triunfo o tu participación. ¿Cómo la capitalizas? Porque, claro, todo el mundo tiene puestos los ojos en ti, pero, ajá. ¿Qué viene después? ¿Cómo haces que suceda? Bueno, por eso es que el verdadero desafío empieza en estos momentos, ¿no? O sea, por eso estoy tan cansada. Porque es aprovechar esta oportunidad y venir y no decir, yo podría ponerme en una actitud de, bueno, gané y mi fama. O bueno, 15 minutos de fama. O sea, ya sabes, como, pero no, yo lo veo como algo objetivo. Decir, bueno, es momento de sprint y empezar a correr y tocar puerta, organizar, aprovechar los beneficios que el concurso te da, conseguir patrocinadores sólidos para poder hacer inversiones a futuro, inversión de capital a futuro. O sea, porque ganas una plata, pero con eso es el principio para, si realmente quieres escalar, necesitas inversión de afuera, modelo de negocio. ¿Y tienes mucha gente que trabaja contigo, Chantal? Mira, ahorita somos como 6, 7 personas, pero, digamos, ahorita sí ya toca con la estructura del paso que sigue. Ahorita yo tengo un e-commerce, todo está controlado, pero ya queremos apuntar a tierras departamentales, ya esto todo lo que es la cadena de producción cambia, de una producción local, tal vez que tenés a tu equipo en Nicaragua, a empezar a ver dónde producís, tal vez en Colombia, tal vez en China. O sea, ya la estrategia es otra. Igual yo siempre voy a conservar mi equipo en Nicaragua, que es como, digamos, esa mano de obra hand-made, con moda con conciencia. Y eso, porque yo te voy a decir, el camino a la moda es difícil. O sea, no lo conozco mucho, pero se nota que es difícil, hay mucha competencia. Es muy difícil, sí. Y hoy en día que está al alcance de todos, ¿no? Cualquier pieza, cualquier pieza. Sí, esa. Desde la más artesanal única que está cosiendo alguien en su casa en este momento, hasta estas son las grandes marcas, por supuesto. Pero la moda con conciencia social debe ser aún más retador. ¿Qué significa moda con conciencia social? Bueno, mira, dependen, o sea, la moda con conciencia social son muchas cosas. Primero, ¿verdad? Empezando por las condiciones de trabajo de las personas que trabajan con vos. Empezamos por ahí, ¿verdad? O sea, nosotros manejamos un equipo pequeño, en donde cada una de las personas que trabaja es casi, te diría que un familiar, que si tiene problemas psicológicos, nosotros somos los primeros en darnos cuentas y llevarlo al cicatra, ¿me entiendes? O sea, más después del 2020 y todos los que estamos viviendo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Las condiciones laborales, o sea, con un sueldo justo, empezando por ahí. Este, y después, ¿verdad? Hay muchas cosas alrededor, desde los materiales que utilizaba, cuál es la cadena de producción. Nosotros, por ejemplo, la última colección tenía muchos trabajos de artesanía nacional. En este caso, trabajé con nicaragüenses, artesanas de la ciudad de Masaya, que es una provincia de Nicaragua. Y son técnicas ancestrales que han pasado de generación en generación, que lamentablemente, por las maquilas extranjeras, ¿la gente? ¿Las maquilas? Maquilas le llamamos como a la grande fábrica, que llegan a países donde mano de obra es más barata. Ah, ya. Y entonces, la gente deja de trabajar. Estos trabajos artesanales por ir a pegar botones en masa, o hacer ojales en masa. ¿Cómo es maquilas? Maquilas le llamamos, como por ejemplo... Yo juraba que le estabas poniendo el acento a máquinas. No, no, maquilas. Maquilas le llamamos como, digamos... Ah, mira, qué interesante. Como en Colombia, en alguna época, llegaron todo el tema de las bananeras y... ¿Entendés? O sea, pero en versión textil. Es como, llegan a Latinoamérica y entonces son grandes fábricas que en vez de producir en China, estás produciendo los pantalones o los jeans, no voy a decir de las marcas, ¿verdad? Sí. En países como Nicaragua o... Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchos artesanos y todo este conocimiento ancestral, cultural, se ha ido perdiendo porque la gente prefiere irse a trabajar a las maquilas en donde las condiciones de trabajo son muy malas, ¿entendés? Entonces, poder, digamos, brindar trabajo a estas personas, a estos artesanos, representa mantener parte de la cultura viva, ¿entendés? Es algo que ha pasado de generación de la abuela, la hija, de la hija, la nieta, y mantenerlo vivo son largas horas de trabajo. Entonces, no es una pieza masiva que vas a poder producir o reproducir al mío. Vos quisieras hacerlo, pero por eso tiene el valor que tiene, porque tenés a una persona o a dos personas que llevan tres semanas trabajando en un pedazo de textil que va a tener la pieza de tu saco, ¿no? Este... También en la colección de Aborita trabajamos con artesanos mexicanos desarrollando la joyería de la ciudad de Taxco. Todos los materiales eran... Algunos eran reciclados como el latón. Entonces, cuando hablamos de moda con conciencia, hay muchas cosas. Trabajamos, por ejemplo, con una organización de mujeres sin fines de lucro, que trabaja en realizar bisutería hecha de papel reciclado. Entonces, esta organización trabaja, digamos, empoderando mujeres, sacándolas de sus condiciones de trabajo, haciendo una inserción social al sector laboral, enseñándoles talleres, pues, o sea, de autoestima. Entonces, trabajamos con ese tipo de organizaciones, que son los que nos proveen los detalles de los botones y eso. Es más caro, es más tardado. Entonces, es muy retador, pero, digamos... Pero tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Entonces, digamos, la idea es encontrar ese balance entre poder tener una producción comercial, que sí la pueden mandar a hacer a China o a un querrá, pero al mismo tiempo mantener esto vivo. Qué difícil es mantenerlo, ¿no? Es muy difícil. Porque debe ser muy tentador, como que... No, es muy tentador. Voy pa' China y ya está. Voy pa' China y ya está. O sea, entonces, lo que estamos queriendo ahorita, aprovechar el e-commerce que se esté abriendo y siempre que la marca, pues, tenga esa opción, de esos detalles, pero al mismo tiempo, para poder mantener la marca viva, pues, poder limpiar... O sea, tener que entrar en este proceso de industrialización, ¿verdad? Para poder proveer... ¿Y cómo vives ese desapego? Bueno, espérate. Creo que no muy bien. No, mentira. Este... Es difícil, es difícil porque al final de cuentas son tus valores. Es el valor de tu marca. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita... Yo creo que ese siempre es el reto más grande de los entrepreneurs, ¿no? Exacto. De... El desapego de crear... De trabajar con mi taller, con quien he trabajado con mil años. Con tus casitas y de repente, no, esto se tiene que industrializar, meter gente en un board, este... Tú sabes... O gente que empieza a tomar decisiones. Sí. Por vos que... Exacto. Cuando estás hablando de que ha sido una empresa... Bueno, que construiste... ¿Y en qué piensas? ¿En qué piensas cuando esas cosas están pasando? O sea, ¿de qué te agarras y dices, no importa, esto va a estar bien? El futuro de mi familia y de mis hijos. O sea, eso es en lo que pienso, ¿entendés? O sea, porque ya no soy... Como me dijo la otra vez mi esposo, o sea, tengo 37 años y me dice, oye, ¿tás clara que tenés? Me dice, 37 años y en tu vida has recibido un salario. O sea, es como... Esto representa algo bueno y algo malo. Algo bueno porque he manejado mis tiempos y todo lo demás. Sí. Pero nunca he contado con la estabilidad de... Un seguro. Un seguro. Un seguro. Es como... Han sido muchos los sacrificios por un sueño. Entonces, claro, de repente saber de que ese sueño que te da tanto miedo de mal administrarlo, pero sabes que no hay forma de crecer. O sea, hay momentos... Yo he tenido que pasar todo tipo de circunstancias de reinventarme en el 2020. O sea, en el 2018 que venimos a Estados Unidos, reinventarse. En el 2020, cuando medio estás sacando la cabeza, reinventarte. Y hay veces en donde yo digo, me podría ir a trabajar a cualquier lugar y ganaría más de lo que estoy haciendo ahorita. O sea, porque lo primero es asegurar que todo el mundo tenga su salario y por último te pagas vos, ¿verdad? O sea, pero también traba muchos frutos, ¿no? O sea, lo que es los achievements como esto, pues como haber ganado, como que te estén abriendo las puertas en diferentes lugares y decir, bueno, ha valido la pena. Pero porque, a ver, porque tú, yo sé, leí que cosías desde que tenías cuatro años. No sé quién te enseñó a coser a los cuatro años. En la casa de mi abuela, la señora que trabajaba con mi abuela. Era costurera. Trabajaba los fines de semana cosiéndole a gente y ella me enseñó. ¿Y te gustó la moda desde chiquita? O sea, era una cosa de destino. Sí, sí, siempre. O sea, a mí mi mamá me, es increíble la importancia de descubrir esas cosas que a los hijos les gustan y alimentarlo porque al final nuestro trabajo es alimentar esa pasión, ¿no? Claro, y hay otros padres también que dicen, es muy bueno en esto y falla en esto, déjame ayudarlo donde falla. Claro. Y al contrario que debería ser, déjame ayudarlo donde es bueno para que sea tres veces más bueno. Exacto, porque si no es bueno para las matemáticas, bueno. O sea, que se consiga un contador a futuro. Claro. Total. No, mira, yo recuerdo de que, bueno, todo empezó con esto de hacer los trajecitos a la Barbie y todo lo demás. Después se convirtió, estando ya un poquito más grandecita, en mi fin de semana, en vez de que me lleves, qué sé yo, a la tienda de juguetes, era llévame a la retacería de tela y comprame, había algo que eran como los residuos que eran baratos y que regalame media libra de residuos y yo con eso era la persona más feliz. ¿Cuántos años tenía? Y siete, ocho, o sea, pero mi felicidad era como hacerle, y ahí están los vestidos, ¿verdad? O sea, mi mamá tiene los vestidos de las muñecas. Y después, es como a los trece años, mi mamá dijo, bueno, a ver, regalémosle una máquina de coser a esta niña porque pues ya, ya, que está, está cosedera, pues. Y me regaló una máquina de coser que era de pedal y la quebré porque la hicimos todo al revés, o sea, y me tuvo que comprar una eléctrica después. La vendimos y no compró una eléctrica. Y empecé a hacer como tops y los vendí a 50 córdobas, que es el equivalente a un dólar cincuenta, en el colegio, en primer año, ya cuando entré a la secundaria, y me los compraban. Y en ese momento hacía danza y en la compañía de danza una vez los trajes quedaron antes del show grave y mis compañeras me los dieron y me dijeron, hacé lo que querrás y los transformé. Y a partir de ahí, me empezaron a dar los, ya, a entregar y me pagaban para hacer los trajes de los grupos de danza del lugar donde trabajaba. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Desde los 16 años empecé a generar un ingreso para apoyar a mi mamá, para apoyarnos mutuamente, una mujer soltera, que hay veces en donde le había ido muy bien, pero hay veces en donde, como todo padre soltero, le iba muy mal. Entonces era como desde muy pequeña decir, me acuerdo una vez... Y tenías conciencia de eso también. Sí, sí, o sea, yo creo que es importante que algunas veces uno quiere tapar tantas cosas para los hijos, pero te hacen crecer un montón y no hay que tapar tantas cosas. Pues, o sea, no hay que decirles todo, pero... Y de repente creces y te desayunas a los 20 años y dices, ah, es que esto era así. Es que esto era... No, exacto, ¿cómo? Amor, estás llegando tarde. No, totalmente. Y me acuerdo de que una vez me acababan de pagar todos los trajes. Era una cantidad de plata importante para mí, para nosotras en ese momento. Y ella los andaba en la cartera y se los robaron. O sea, fue así como... Pero, ¿qué haces? O sea, que ella estaba, que se moría. Y yo le dije, mamá, no importa. Pues, o sea, ya pasó. Pues, pues, entonces, en ese sentido me tocó crecer desde muy pequeña con una mamá que hemos vivido. Ha sido mi cómplice toda la vida. ¡Qué chévere! Después nació mi hermana, igual, madre soltera, y fue como criarla entre los dos. Pero, ¿cuántos años? Trece años de diferencia. ¡Guau! Trece años de diferencia. Tenía dos mamás. Tenía dos mamás. Entonces, creces también como desapegada en el sentido de que, con la necesidad de que tu familia, o sea, que nos tenemos que ayudar mutuamente. Y eso creo que es un valor que espero poder transmitírselo a mis hijos. ¡Qué importante! Este, porque, y como yo le he dicho a mi mamá, o le he dicho a mis cuñadas, o le he dicho, o sea, me faltaron tantas cosas y eso no evitó el yo querer más. O sea, todo lo contrario, me hizo querer más. Entonces, algunas veces sacrificamos tantas cosas por los hijos, ¿verdad? Y que estén en el mejor colegio y que estén. Entonces, me acuerdo, me pasó también con mi hermana de que quería ir a la parte bilingüe y mi mamá no podía pagarlo. Y entonces, como, entenderte que algunas veces podés, otras veces no podés, y eso no te hace ser menos profesional de lo que sos hoy. Sí, o menos persona, claro. Exacto, vas a darle lo mejor que puedas a tus hijos, pero si no podés darle eso, ellos van a aprender a trabajar para tener eso. Exacto. O sea, y es lo que, bueno, y estoy aquí, me va súper bien. Claro, y eso te dio, eso es lo que dicen mucho, que es el drive de la vida. Exacto. O sea, más allá de lo que te haya pasado de pequeña, de repente, eso fue lo que te impulsó a querer hacer las cosas, a hacer que sucedieran, a ganar dinero. Sí, sí. Porque también, o sea, cosas que te marcan. Sí, total. Ya que en mi casa no había, yo quería ganarme. Exacto. Porque siempre tuve bien gustos caros. Entonces, era decir, bueno, mi mamá no me lo puede comprar, yo voy a ver de dónde consigo la plata. Así mismo, hay cosas que te marcan para siempre. Y sobre todo, bueno, qué más que la familia para marcarte. Así es, así es. Este, a lo largo de la vida. Miren, interrumpo esta conversación para contarte de las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil. Es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico. Los carros con funcionamiento eléctrico, ya sabes que se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que, si estás pensando en cambiar de carro o vas a comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso, te invito a que te pases por Southday Kia, donde te asesora un equipo especializado para contestar todas tus dudas y que te van a acompañar durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, Southday Kia es tu mejor opción. Visita SouthdayKia.com Y entonces, perfecto, empezaste a vender tu ropa. O sea, ¿cuándo se creó la marca ya en serio? Mira, mi sueño era estudiar diseño de moda y en Nicaragua ni siquiera existía. Entonces, cuando yo me bachilleré, decidí estudiar marketing porque tenía muy claro que tenía una empresa. Y dije, bueno, si no voy a estudiar diseño, que sea algo que me haga tener yo siempre, mi marca, mi marca. Estudié marketing y después de esos cinco años en donde empecé a tener mi primer taller y empecé a trabajar con empresas de marketing y de publicidad que trabajaban para, no sé, las empresas cerveceras o que necesitaban trajes para los impulsadores. Ahora, yo siempre generaba plata. O sea, yo trabajaba. Todo con la moda. Y todo relacionado a la moda. Entonces, cuando me gradué, logré irme a estudiar a Argentina. Finalmente, lo que quería era una carrera técnica. La moneda no me perjudicaba tanto. Conservé el taller en Nicaragua y conservé a mis clientes. No de trajes y de eso, pero sí empresas como te digo. O sea, para... Volumen. Ajá. O cosas de BTL o, por ejemplo, tenés una marca de cigarrillos que va a tener un evento y las modelos tienen que investigar. Yo se lo he diseñado. Entonces, esto me permitió mantenerme en Argentina y después ahí fue donde se da Project Runway. Después, eso fue en el 2010. Estuve como seis años en Argentina. ¿Y cómo aplicaste tú? Apliqué. Un amigo me dijo, mira, che, boluda, no te colgues. Tipo, aplicá. Sí. Y apliqué y mira cómo es la vida que mi amigo no quedó y yo quedé. Wow. Este, y participé y llegué, o sea, hasta la final. Pues que es como lo mejor que te puede pasar. Claro, claro. O sea, haber logrado hacer, cumplir todo el reto. Después no quedé y fue como una decepción que recuerdo de que en ese momento sentiste como que todo tu sueño era eso, ya sabes. Era ganarlo. Era ganarlo y como que no lo ganaste y decías, ¿ahora qué? O sea, te sentí un vacío. Y después, me acuerdo estar en un balcón que no me iba a tirar, pero que estás así como que casi, ¿verdad? Es decir, mi vida se acabó. Recuerdo que me puse a pensar, a ver, bueno, espérate, Chantal. ¿Qué ganó? ¿El qué ganó? Bueno, ganó 25 mil dólares en ese momento. Ganó, este, participar en tal y tal lado. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esos 25 mil dólares yo los voy a conseguir. O sea, llegué a mi país y empecé a tocar las empresas. Trabajé, me asocié con la empresa Claro, como una imagen para ellos. Y entonces empecé a desarrollar desfiles y todo. Y me empezó a ir bien, o sea, pero porque me vendí, me vendí, me creí la protagonista, como dicen. Y me vendí. Y eso fue en el 2010. Y ya como para el 2013, 2014, regreso a Nicaragua. Porque en ese momento, este, bueno, primero de que el viaje de Argentina ya había terminado. Segundo, que sabía que quería hacer mi marca crecer. Y que si me quedaba en la Argentina, que es un mercado maravilloso de mi país. Maravilloso. O sea, por favor, por favor, por favor. Pero es tan local y tan cerrado, que yo dije, que si yo enfoco mis energías, mi tiempo, no tenía plata, pero pues mis energías y todo mi impulso, es para quedarme en la Argentina. O sea, de ahí no voy a salir. O sea, si logro hacerla, va a ser. Está muy lejos. Está muy lejos y es un mercado muy cerrado. En cambio, si yo me iba a Nicaragua o Estados Unidos, iba a tratar de abarcar Latinoamérica. Entonces, decido regresar a Nicaragua y empecé a explorar, que fue una cosa maravillosa, porque fue reencontrarme con mis raíces, empezar a trabajar con las artesanas. Me di cuenta que me había ido lejos cuando todo el ADN que buscabas tú ahí, ¿me entiendes? Ah, mira qué interesante. Igual aprendí muchísimo en Argentina. Después se desarrollaron varios proyectos. Se desarrolló un proyecto social de diseño, que después, lamentablemente, terminó mal porque quedó polarizado políticamente. Entonces, ahí decidimos no seguir trabajando. Pero originalmente era un proyecto muy lindo que apoyaba a jóvenes talentos. O sea, empezar a desarrollar una industria. Qué lástima que ese sea el destino de tantas buenas ideas en los países como los nuestros. Yo admiro mucho, o sea, plataformas, digamos, como Colombia Moda o plataformas en el mismo Argentina tenían como el PAF, que era como el Buenos Aires Alta Moda. O sea, que eran organizaciones que están apoyadas por él. Porque mira, este tipo de organizaciones sin el apoyo del gobierno no va a crecer. O sea, tiene que ser algo que se considere marca país. Sea el gobierno que lo tenga. Pero lamentablemente en Latinoamérica todavía estamos en pañales para poder ver proyectos de este tipo de una forma que... Sostenida. Sostenida en el tiempo. O sea, que se mantengan en el tiempo. Que no importa lo que pase. El presidente que venga. Exacto. El sistema político que venga. Así debería de ser. Porque el país continúa. El país existe. Y que lamentablemente la única forma de que crezca es con el apoyo del gobierno. O sea, porque ya estás hablando de que por eso Colombia es lo que es Colombia. ¿Me entiendes? O sea, ha logrado marcar una industria y tenés tantas diseñadoras colombianas que como la Cidia Cheraz y la Joan Ortiz. O sea, son marcas que han logrado. Por favor, tantas marcas. Tantas marcas porque, bueno, se han encargado de apoyar todo ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, no funcionó ese proyecto porque en el 2018 pues todo se polarizó. Y aquí estoy. O sea, terminé en Miami. O sea, ya veníamos con el plan de venirnos a Miami, pero eso agilizó todo. Pero sabes que cuando uno... No sé si te pasó. Tú llevas tres años fuera de tu país. ¿Tres o cuatro? En mayo cuatro. En mayo cuatro. En mayo cuatro. Cuando uno tiene su base, no base física, su base creativa en su país, no sé si te pasó, pero cuando sales y colocas tu eje en otro lugar, como que todo se tambalea. Pero totalmente. O sea, a mí me pasó con el punto de vista, con el humor, con la comedia que hacía. Como cuando me fui a Venezuela, como que todo se movió. Como que desde el lugar donde yo veía el mundo, lo cambié. Y ahora el mundo es completamente diferente. No lo conozco. Sí. No, no, no. Incluso si regresas a Venezuela, no sos la misma. Sí, claro. No, es que Venezuela ha cambiado mucho. Y vos has cambiado mucho. Y yo he cambiado mucho. Entonces, pero sí recuerdo que mis primeros años en Miami sí fueron de un desubique completo. Porque no sabía dónde ubicarme. Me daba, fíjate, me daba una culpa, pero me sentía incómoda hablando de cosas de afuera y no de Venezuela como lo había hecho siempre, tomando como referencias cosas que pasaban en Miami y no en Venezuela. Como, claro. Era parte de tu ADN, además. O sea, todo tu... Entonces, por eso te pregunto. Tú que estabas basada en Nicaragua, que todo este plan artesanal, las telas que tú mismas diseñas, los colores, me imagino, Nicaragua. O sea, todo, todo, todo. Cuando te vienes a Miami, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo transitaste ese cambio? Es increíble porque la familia de mi esposo vive acá y cada vez que veníamos la pasábamos súper bien, pero no es lo mismo venir de vacaciones que vivir aquí. No, 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 no. Y eso que amo, Miami, ¿verdad? Sí. Pero me cambió el mundo. Empezando de que ya desde el 2017 nosotros habíamos empezado el proceso de una visa de talento, pero en el 2018 se da muchos problemas políticos en Nicaragua que no estábamos, no sabíamos que iban a pasar, ¿verdad? Entonces, te hace hacer un movimiento drástico en donde tomas una decisión de la noche a la mañana en donde no te preparaste. Aunque estaba, como me decía mi familia, desde el 2017, ustedes están haciendo los papeles y nunca se van a venir. O sea, como, quizás, quizás fue lo mejor que me pudo haber pasado cada vez, ¿verdad? O sea, eso solo en un universo paralelo lo sabremos. Pero cuando vine acá, más allá de que no estaba preparada porque vine con una valija para Fashion Week y no pude regresar, no pude regresar a mi país. Creo que lo más doloroso es no poder regresar a tu país. O sea, es no poder estar trabajando con tu gente, es no tener esa calurosidad. Porque tal vez si vos estás yendo y viniendo, estás como en este balance de... El desapego es menos drástico. Lo vas haciendo... Exacto, no te has ido. Estás ahí. Estás ahí. A mí, trabajar con mi equipo, que ha sido un equipo que llevo tantos años, no haberlo visto en los últimos cuatro años, que no conozcan a mi hijo, que, o sea, las mujeres con las que trabajo por años, que son como mis madrinas, o sea... Es como quedarte sin mamá. Es como quedarte sin mamá. Yo a veces lo he planteado de esa manera. Sí, sí. Y, por ejemplo, me moría de la risa que la gente decía, ay, viví en Miami, ay, las playas, lo mejoré. Y yo decía, no, es que las playas de Nicaragua, ¿verdad? Exacto. Llegás a una playa y volteás a ver y es lo más virgen del mundo en donde no tenés nada más que la jungla atrás y estás vos sola. O sea, entonces ha sido un cambio bastante drástico. Tengo un amigo venezolano que me dijo, yo ya tengo 12 años de estar aquí y cuando llevaba nueve me empecé a sentir en casa. Yo dije, ok, entonces tengo esperanza, decía yo. Pero sí, poco a poco, como la verdad es que ahora me siento, en Miami me siento en casa, pero sí es increíble. No me pasó cuando viví en Argentina lo que siento al estar aquí, claro. Tenía 20, 23 años y es diferente. No eras mamá, no estabas casada. No, no estaba casada. Porque no se vea en una colección que en vez de ser toda de color, sea toda gris, marrón. No, porque sí, sí pasa, claro. O sea, yo me estoy tratando de ver en ti y traté por mucho tiempo que no se viera esa... Ese sufrimiento, esa nostalgia en mi trabajo, en lo que hacía. Pero me alcanzó, me alcanzó, con los años me alcanzó y salí al closet. Como que, mira, esto ya no aguanto. Sostenible, sí, es difícil. Pero también aprendí, Chantal, aquí compartiendo cosas que nos ha tocado vivir, que son parecidas, que uno no se puede quedar en esa nostalgia. Uno tiene que ver la oportunidad y no el pasado. Uno tiene que ver lo que tiene adelante. Mira, yo tuve años de terapia psicológica. O sea, y creo que es importante decirlo porque la salud mental, o sea, gracias a Dios, en el 2020 la gente se abrió a hablar más de este tipo de temas. Pero a mí, o sea, me ayudó muchísimo en este proceso mi psicóloga y de entender de que estás pasando un duelo y perdiste algo. O sea, perdiste algo. Y cada duelo, por más de que los que están alrededor tuyo te digan, ya, pero sacudiste. No, o sea, es cuando vos perdiste algo. O sea, y bueno, cada quien tiene su momento. Pero creo que como decir vos, una vez que vos lográs aceptar ese dolor y que sabes que ese dolor existe, porque va a existir ahí siempre. Correcto. Te permite seguir hacia adelante, o sea, no queriendo taparlo o no queriendo, no, sabiendo y aceptando que eso está ahí, ¿verdad? Y que eventualmente uno va creciendo. También creo que el haber vivido en Argentina, una de las cosas que aprendí después de estar seis, siete años fuera de mi país es que te haces una idea y cuando regresas, muchas de estas ideas cambiaron. Tus amigos cambiaron, cada quien sigue en su mundo. Entonces, eso me hizo aprenderte que si, bueno. Que nada se queda igual. Que nada se queda igual, exacto. Que esa idea nostálgica o romántica con la que yo me quedé, aunque yo regresara, no sería la misma porque yo cambié, porque la gente cambia, porque. Es así. Entonces, al final te toca decir, bueno, soy del mundo. Y es que es verdad. ¿Me entiendes? Y también la otra cosa es que agradezco lo que nos pasó en el 2018, porque después del 2020, si hay algo que aprendimos, es que no sabes la vida a dónde te va a ir. Y te puedo decir, después del 2020 y el 2018 estoy preparada para lo que venga. O sea, a mí en el reality me decían, bueno, ¿y esta por qué aguanta? No, hermano, es que yo vengo de regreso. Yo no me voy a poner a llorar aquí porque, pues, ya sabes, me estás metiendo presión, sí, es horrible, pero yo ya tengo maestría. La incertidumbre, sí, maestría en incertidumbre. En incertidumbre, exacto. O sea, claro, el resto de la gente que estaba trabajando en su vida ha pasado ese tipo de experiencias tan abrumadoras. Entonces, pues, esas cosas te preparan y te hacen crecer y la vida es tan vulnerable que tenés que estar preparado para lo que venga. Sí, y cuando uno se muda, cuando uno emigra, también pasa como que, bueno, me voy a comer el mundo, voy con todo, prepárate Miami o prepárate Madrid o prepárate donde quieran ustedes de donde se fueron. O lo han intentado en diferentes ciudades y que ahora sí, no sé qué, pero te encuentras con un ritmo también completamente diferente, con una gente que tú no conoces, con círculos. De industrias donde, ¿cómo le entro a esto? Total, ¿cómo le entro a esto? Mira, a mí la primera decepción fue en Argentina, los 20 que juraba que iba a llegar y que iba a poner mi currículo y todo el mundo me iba a contratar porque era una gran, este, talento. O sea, obviamente eso no pasó. Gracias a Dios después se dio lo de Project Runway. Pero es ahí donde te das cuenta que esto que tenés en tu imaginación. Después me pasó lo que te contaba antes del show. Pero, como sabíamos que nos queríamos venir, empecé a trabajar con un PR para introducirme a Miami. Y bueno, hay mucha gente que conozco y que ya conocía cuando vine, pero la realidad es que cuando ya venís aquí y estás viviendo aquí, la gente tiene su agenda, no es una prioridad atenderte. Te toca de nuevo entender cómo funciona esta industria. No es lo mismo viniendo de un país, ¿verdad? En donde ya, mira, necesito, tengo un evento, necesito un patrocinio. Ya sabes la empresa que vas a llamar. Aló, mira. Exacto, soy todo. Estoy con no sé quién, abrime la puerta. Es aquí como decir, ah, bueno, o sea, es un mundo. Y bueno, Estados Unidos es un mundo y la Florida es otro, ¿no? O sea, Miami. Pero al mismo tiempo creo de que es bueno. Es bueno saber que no es el ombligo del mundo. Sí, exacto, exacto. O sea, bueno, al final es duro, pero bueno. Pero te das cuenta realmente cómo es la... Se te expande la mente. Ajá. De decir, bueno, esta es la verdadera realidad. Ya sabes que las cosas son más duras. Es como madre, es más dura, ¿verdad? Viniendo de Latinoamérica, que también ayuda por todos lados. Es como que, a ver, despiértese, que el niño va para clases, prepare todo. Es duro, ¿no? O sea, pero es parte de la vida, de crecer, o sea... Sí, uno se adapta. Uno hace que la vida suceda. Sí. O sea, si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Sí, 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 total. Nadie lo va a hacer, por favor. Y tus colecciones siguen siendo puro tigre. Ah, puro tigre, puro color, puro color. Sí, o sea, es como... Gritan, gritan eso con lo que veo. Y en esos momentos, Chantal, porque tuvieron que haber momentos, ¿no? De por qué yo estoy insistiendo tanto con la moda. O sea, ya es el momento de quit. Ya, hasta aquí lo dejo. Mil veces. Mil veces, o sea... Y en diferentes momentos, ¿no? O sea, jamás se me va a olvidar después... En el 2020 o en el 2021, no me acuerdo. Después de haber logrado sobrevivir... Porque el 2021 dice, ah, el 2020. No, el 2020 estaba empezando apenas, ¿verdad? O sea, toda la crisis que se viene. Y entonces recuerdo empezar a hacer, pagar salarios, hacer cuentas. Y yo le decía a mi esposo, ¿no? Claro, porque tus colecciones son de ropa de salir. Exacto. O sea, no, son pijamas, ¿no? No, no, no. ¿El 2020 qué? Y que uno te dice, hace pijamas, pero no es tan fácil diversificarte porque vos ya tenés una cadena de producción, tus costos son tan... No es como que, a ver, voy a hacer pijamas. No, ¿a cuánto vas a vender la pijama también? O sea, entonces la cosa es que recuerdo de empezar a hacer cuentas y de repente había un par de meses que eran menos del salario mínimo, menos del salario mínimo lo que estaba en la adolescencia. A ver, no tiene nada malo, ¿verdad? Yo todo trabajo es dignificado y no tiene nada malo trabajar en un McDonald's. Pero después de que ya llevas más de 10, 15 años de carrera, tipo, dándole y todo, vos decís, es momento, ¿verdad? Entonces vos decís, no. ¿De dónde te sostienes? O sea, no me voy a ir a trabajar en un McDonald's. Sí, sí, sí. O sea, entonces es muy... Como diciendo, me voy a trabajar a cualquier lado. Claro, o sea, que quien trabaja en un McDonald's es un chavalo que está terminando la secundaria. Bueno, entonces digo yo, pero ya tengo 37 años, yo terminé mi secundaria hace 20 años. O sea, tu McDonald's es mi floristería. Porque yo decía, no, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar en una floristería. Sí, sí, sí. ¿Por qué a ti te gustan las flores? No, no, las conozco. Las conozco, pero no, no, no sé cómo funciona. Pero yo me voy a trabajar con las flores, no sé. No, totalmente. Entonces es ahí donde vos decís, ah, no, o sea, después nos volvimos a levantar. Gracias a Dios ya las cosas se empezaron a balancear, lamentas. Pero hay un momento en donde vos decís, son, o sea, 11 años desde que empezaste, constituiste la empresa y esto lleva 10 años antes. O sea, son, por Dios, yo empecé a los 16 años. O sea, estás hablando. Insistir, 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 insistir. Tengo 37 menos 16 que 21. Ay, pero no, no me pongas a hacer cuenta. 21 años. O sea, son 21 años, pues. Como te digo, no me molesta para nada trabajar en un McDonald's, pero no ahorita después de 21 años de darle, de darle. Estaba esperando ver los frutos, ¿no? Ya hay el momento de capitalizar. Entonces, exactamente. Ahora más bien nos pasa al revés, que es como que tenemos tantas órdenes que ya no sé a dónde mandar a producir, ¿verdad? O sea, pero bueno. Ha sido después de aguantar y aguantar y aguantar. Bueno, es que las cosas buenas toman su tiempo. Yo sé que estamos en una cultura también de que te hace millonario a la noche o a la mañana con las criptomonedas. Vendes un NFT, entonces te hace millonario. Entonces pegas un video en no sé dónde. Entonces, wow, eres una estrella digital. Pero ya va, o sea, las cosas buenas toman su tiempo. Y mira, y la otra cosa también que aprendí después del 2020, y hablo del 2020 como referencia porque fue como a nivel, digamos, de ventas y todo, donde la industria, sobre todas las industrias se vieron afectadas, pero la industria de la moda, que es algo como luxury, salir, que te vean y todo el mundo en sus casas, fue una industria bastante afectada. Entonces, por eso lo tomo como referencia. Y es como que llegó un momento en donde después de tanto sufrimiento y tanta cosa, ¿verdad?, con esto de qué voy a hacer y que realmente después de dedicarme 20 años a esto, esto es lo que realmente quiero hacer, o qué onda, pues, o tal vez estoy ciega, decía yo también. Bueno, pero los mensajes del universo son como muy claros, ¿no? Pero entonces, ahí llegó un momento en donde yo como que entendí de que está bien apegarse a los sueños y las cosas que querés y todo, pero entender de que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Me desapegué, no a dejar el sueño, sino a entender de que, ok, yo quería ser esta persona súper exitosa y todo esto, y al final lo que a mí me interesa es ser feliz, ¿me entendés? Entonces yo decía, ok, entendé, no vas a irte a trabajar en un McDonald's. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz es estar aquí de esclava de tu empresa, o sea, ¿me entendés? Aunque eso represente que en estos momentos no estés ganando lo que necesitas, lo que quisieras o consideras, te mereces ganar, o sea, pero entonces digo, bueno, al final, ¿para qué estamos en esta vida? Oye, ¿estamos, mañana no estamos? También es un poco negar tu talento. Exacto. ¿Sabes cómo? Si te vas como por otro lado, Dios te dio a ti unos talentos y por qué le vas a dar la espalda. Darle la espalda y hacer lo que te hace feliz, porque yo soy feliz haciendo lo que hago, o sea, por más que esté cansada, a mí me hace feliz. ¿Y cuáles son los retos ahora? O sea, primero, demostrar que es ganadora de un reality show. Y que podemos salir adelante, después de los 15 minutos de fama. Exactamente, exactamente. Salir un poco de la resaca, ¿no? De, tú que eres tan soñadora y que también logras llegar cada vez más a ese sueño, porque llegas a una etapa y quieres más, quieres otra etapa y quieres más, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mirada hacia el futuro de tu marca? Bueno, mira, en un principio, lograr darle ese salto entre una empresa familiar o un startup, como dicen, ya que se convierte en una empresa, poder, digamos, estar en diferentes tiendas departamentales, que ya haya un equipo de trabajo profesional que pueda encargarse de un montón de cosas. Sí, que y Tommy Hilfiger y Brandon Maxwell, ¿no te aconsejaron? Mira, me he reunido con un montón de gente dentro de ello. El próximo es Tommy Hilfiger, ya me dijeron que me iban a poner en comunicación con él, que me parece algo estratégicamente importantísimo, porque es una persona que tiene una industria... Por favor, los años de experiencia. Los años de experiencia. Entonces, cuando me dijeron, ¿y has hablado con Tommy Hilfiger? No. Todavía no. Pero sí, ahorita lo que estamos, lo próximo es reunirme con él. Ahorita que estuve en Nueva York, no quise reunirme con Brandon, porque estaban en medio de Fashion Week, entonces hay que saber cuándo tocar la puerta. Pero ya me reuní con Nina García, con Christian Siriano, que es uno de los mentores. Cada quien te va a dar una opinión diferente, pero lo importante es, de todas las opiniones, ir construyendo la tuya propia. ¿Y qué se necesita para ser un diseñador de modas, aparte de saber diseñar, coser, tener buen gusto? ¿Qué, qué? De lo que has... Esa información que has levantado con los diferentes diseñadores. Sé que Ángel Sánchez también tuvo para ti buenos consejos. Justamente te iba a hablar de Ángel. Sí. ¿Qué se necesita? Mira. Como persona, característica, digamos, de ser humano. Bueno, bueno. De ser humano... Bueno, hay quienes no son muy humanos, pero eso es verdad. Quizás no ser tan humano. Tal vez no ser tan humano. Ahora ya entiendo por qué me va como... No, bueno, sí, quizás es una industria muy fría, ¿no? Sí, es una industria bastante fría. Pero mira, jamás me voy a olvidar una vez que me reuní con Ángel, yo estuve trabajando, porque Ángel Sánchez fue uno de los jurados para Latinoamérica. Entonces, después yo estuve trabajando como un mes y pico con él, como pasante. Aprendí muchísimo. Yo lo adoro, Ángel. No, pero por favor. Sí, porque gente. No, sí, ella. Bueno, con Ángel también me voy a reunir y íbamos a tener un almuerzo el miércoles y tuvimos que moverla. Pero me acuerdo que una vez yo me senté con él y me dijo, vos sabes que se necesita, me dice, o sea, para poder salir adelante como un diseñador, me dice, hay diseñadores, me dice, que solo vienen y diseñan y todo lo demás. Pero hay diseñadores que tienen esta cabeza que es de negocio y si querés hacer tu marca crecer, necesitas tener esa cabeza como salir solo de la fantasía y el romanticismo del diseño y querer vivir de esto, me dice, y vos lo tenés. Entonces yo me sentí como, porque yo lo sé, o sea, porque me encantan los negocios. O sea, estudié marketing por algo, o sea, me encanta, creo de que es súper retador y es ahí creo uno de los grandes desafíos, lograr encontrar ese balance y es una de las metas a futuro de poder trabajar con las personas adecuadas que se encarguen de esto para yo poder dedicarme más a todo el tema creativo y no estar tan dividida, porque ahorita quien está empezando te toca hacer todo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero sí, o sea, creo de que me siento súper orgullosa como latinoamericana sabiendo que hay varios, pero no hay muchos diseñadores latinoamericanos que han logrado entrar a esta industria y tengo fe de que en unos 10 años, o sea, pueda ser la próxima Angel Sánchez, la próxima Silvia Cheraz. Pero a 10 años, o sea, si lo ves a largo plazo, pues, ¿no? Sí, te puedo decir, en los próximos 4, 5 ya estarán establecidas, sí, sí. O sea, no, es largo, el camino es largo, por eso vos cuando empezaste a escuchar de Oscar de la Renta no tenía 23 años. Ahora es que de repente tenés ciertas marcas que salió un diseñador que es el director creativo, no sé, de Balmain y puede tener menos de 30, pues, o sea, pero cuando vos estás empezando con tu negocio, la realidad es que ya los diseñadores que están consagrados ya son de los 40 para arriba, así que ya me faltan dos años para los 40, tres años para los 40, tres años me queda, ay, necesito apurarme. No, pero sí, tal vez no 10 años, pero, bueno, tal vez en 10 años como una Carolina Herrera. Ah, sí, exacto. Ahí ahora estamos hablando, 10 años como una Carolina Herrera y en unos 4, 5 años ya, digamos, con una batería de trabajo lo suficientemente estable como para poder tener una cadena de producción sólida. Ahorita una de las metas, sí me encantaría conocer, visitar Colombia, conocer las maquilas, tiene muy buena mano de obra y entender, o sea, quiero aprovechar este premio como para aprender más acerca de esa obra. Porque te ganaste una plata, ¿no?, para invertirla. Sí, o sea, me gané medio un cuarto millón de dólares que vamos a ver cuánto me queda después de los impuestos. Cristo, porque uno dice, exacto, uno dice, ¡guau! Y después te dicen, te vamos a quedar del 40%. Igual, tipo, no pretendo invertir con mi dinero, y pretendo invertir con dinero ajeno, ¿verdad? Pero, este, pero sí aprovechar este movimiento, ¿verdad?, para poder estructurarse y dar los pasos correctos para estar preparados. O sea, ahorita ya tenemos ciertas puertas que hemos estado tocando. Gracias a Dios, como que tengo amigas muy cercanas que son brillantes en cuanto a ventas, en cuanto a cadenas de producción masivas y eso. Entonces, es gente que ahí sí yo ya estoy dispuesta a abrirme, a trabajar con gente y tener sociedad con gente, pero que sé de que va a poder suplir esa parte que yo ya se salió de mis manos. Entonces, mujer de negocios, diseñadora, ¿y cómo hacemos con la parte de mamá? Ah, no, mamá, yo soy una súper mamá. Soy una súper mamá de siete y media a nueve y de cuatro a ocho y media. O sea, total, esos son mis horarios. Claro, claro. Y es como, estoy libre hasta las 10 de la tarde, que tengo que salir a traer a mi hijo. Qué exigente, ¿no? Sí, total. Bueno, nosotros, o sea, tenemos a Franco. Franco tiene dos años y medio. Lo acaban de diagnosticar con autismo. Es bastante leve, pero pues también ha sido bastante retador como padre, ¿me entiendes? Sí, porque hay algo que no entiendes, ¿no? Tienes que ir a conocer, a aprender tú. Creo que más que el niño son los padres, porque entender, como yo le decía a mi mamá, cuando viene a visitarlo, digamos, si ya sabemos de que Franco, una de las formas de interactuar con él es mucho a través de la música. Entonces me dice, ay, hija, me dice, entonces me tengo que aprender todas las canciones. Entonces le digo, si vos querés una reacción e interacción con tu nieto, tenés que hacerlo. Entonces es como, ella ha ido aprendiéndose las canciones y cuál es el approach que tenés que tener con el niño. Es un niño demasiado brillante, entonces nos da vuelta dos veces. Seguro. Pero son cosas que hemos tenido que aprender y al mismo tiempo, como padres que no nos detengan a nivel profesional para poder dar lo mejor para nuestros hijos, pero al mismo tiempo poder desarrollarnos como padres. Sí, yo sé. Y el reto más grande. Y el miedo más grande. Y el miedo, la culpa. Sí, la mujer que todavía, ay, ¿será que lo doy? Porque entonces no sé si voy a tener tiempo. Porque de verdad sí es un reto, sí es un reto y parte de tu cerebro lo tienes que dividir y lo que usabas antes para crear, ahora esa parte está para agendar. Está para agendar, exactamente. Exacto, tu vida alrededor del niño. Yo siento, de repente, el día no me da y claro, no me da porque a las cuatro de la tarde quede en pausa como hasta las ocho, pues, o sea, que esté en la cama, ¿no? Y además que me gusta estar ahí, o sea, me gusta hacer cosas con él, ¿sabes? Me gusta darle ese tiempo, pero al mismo tiempo he tenido que aprender que si mi hijo se tiene que quedar con su abuela porque yo tengo un viaje, se queda con su abuela, entender que él es feliz quedándose con su abuela. No sufrir por ello, ¿no? No sufrir, pero al mismo tiempo poder dar ese tiempo de calidad cuando estás, que sea un tiempo de calidad, pero a mí me parece porque para ir a grabar el show, cuando toda la oportunidad surgió, Franco no había cumplido un año, no sabíamos tampoco que tenía autismo y fue como, lo primero es como, no, no había cumplido un año, cuando surgió todo el proceso de casting que después pararon por la pandemia, pero cuando te toca decidir, ¿vas a hacer el casting o no? Claro, ¿vas a hacer el casting? Y mi primera reacción fue como, no way. Primero que es una tortura que ya había vivido hace 11 años y segundo de decir, o sea, tenés un hijo que no ha cumplido un año, o sea, mamá, o sea, te vas a ir, ¿verdad? ¿Qué vas a decir de mí? Y yo dije, ay, digo, tipo, la familia de mi esposo seguramente me va a decir que estoy loca. Y lo primero, bueno, lo primero que mi esposo me dijo fue, venimos a este país buscando esas oportunidades. Ay, qué éxito, qué maravilla, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, ¿cómo se llama tu esposo? Jorge, Jorge, Jorge Sanz. Jorge, por favor, ponte a hacer tutoriales en YouTube. Total, los tutoriales en YouTube. Enséñales, enséñales. No, no, él me dijo como, porque yo lo llamo para decirle, mira lo que me pasó, como tipo, ni loca, y me dice, vos, estás loca, me dice. Y después la familia de él, lo primero que me dijo es como, o sea, déjanos al niño y no lo pensé dos veces, andate, pues. Entonces, increíble el apoyo familiar, lo importante que es. Importantísimo. O sea, yo en ese sentido me siento privilegiada, pues, porque conté con el apoyo de ellos y sigo contando con el apoyo de ellos. No, que tengas el apoyo y que sepas sostenerte en ellos. Y que sepas, claro. Porque otros tienen el apoyo y dicen, no. Claro, yo trato, no, no, yo trato de no abusar, pero ya cuando llega una oportunidad es como, si mi mamá no puede estar acá o no tengo aún familia. Ahorita fueron dos meses de grabación en donde yo me fui, Franco ya tenía, no había cumplido dos años, cumplió dos años y yo estaba allá. Y me dejaron hablar 15 minutos con él. Ah, porque estás tipo cárcel, no puedes llamar nada. No, no, no tenés teléfono, no tenés nada. Entonces me fui y, y entonces, o sea. No solamente hay que ser persona de negocio, saber de costura, saber diseñar, sino que hay que saber manejar la tortura. Por eso es que yo no quería, no, aislada, sin celular, te quitan hasta el Apple Watch, te quitan todo, te quitan. Wow. Y las llamadas son controladas. Pero ya va, ese espacio de tiempo, perdón que te estés interrumpiendo. He grabado. Pero ese espacio de tiempo no te rindió más para crear, para concentrarte. Mira, vivir en un, hay de todo tipo de reality, ¿verdad? O sea, yo creo que muchas veces los realities, algunas veces incluso no son bien vistos, depende del reality. Pero este es un reality que realmente es increíble. Pues, o sea, la gente deja su corazón ahí, o sea, deja todo en la cancha, como dicen. Sí, sí, sí. Y es una de las experiencias más lindas y de las peores experiencias de tu vida. Primero, más lindas porque a nivel creativo nunca vas a estar en una posición en donde es como, trabajas, 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 es hora de comer, te pones la comida, te quitan la comida. No tenés que estar pensando en lavar tu ropa, no tenés que estar pensando en cocinar, no tenés que estar pensando en pagar cuenta. O sea, vas realmente enfocada, si no, o sea, no, y es parte de no tener el celular ahí. Claro. Y lo otro. Ahí que te das cuenta de la cantidad de distracciones que tienes a diario. Que te dejes en el día, exacto. Porque una llamada ya te distrajo de responder el correo. Sí. Y lo otro es de las peores experiencias porque llegas a reunirte con gente que es tu competencia que no conoces, 16, vivir con 16 personas que en tu vida has visto, el estrés de que estén criticando tu trabajo y expuesta a todas las temas emocionales que por eso ves a la gente llorando en el show. Claro, porque cuando critican tu pieza te critican a ti, porque es tu creación. Es tu creación. O los roces que puedes tener con las personas que están, o todas las situaciones que se hacen. Hay que ser resiliente. Hay un montón. Tener maestría en eso. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues dejamos a Franco y la verdad esos dos meses que lo dejé, es como entenderte que al final vos vas a dedicar, o sea, todo lo que nosotros como padres hacemos es para nuestros hijos. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar qué es nuestra pasión, qué es lo que nos hace feliz, cuál es nuestro motor de vida. Si yo no estoy bien conmigo misma, jamás voy a poder estar bien como para mi hijo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, es como cuando yo fui mamá y que fue la primera experiencia tan como avasallante, ¿verdad? O sea, de todas estas emociones y la culpa y todo. Fue como darme cuenta de repente, yo decía, hay un vacío y me sentía culpable porque había un vacío. Porque yo decía, ¿cómo puedo tener un vacío cuando tengo a este hijo? O sea, me sentía la culpa de ese vacío y yo decía, no, mi hijo es lo que más felicidad en la vida me da, pero este vacío solo lo puedo llenar yo. Entonces, hacete cargo de ese vacío, pues, o sea, y no metas todos tus depósitos de tu felicidad en tu hijo, porque tu hijo es una persona independiente. Pobrecito, qué responsabilidad le estás dando. Entonces, es ahí donde yo dije, bueno, no, yo tengo que aprender a lidiar con mi hijo, mi trabajo y todo, y dejar esta culpa a un lado, que sigo trabajándola porque tengo mi hijo en algún momento, pero, pero eso, pues, porque al final de cuentas queremos lo mejor para nuestros hijos, pero para que eso sea así, tenés que estar bien vos. Claro, no, no es cuestión de anularse. No, no es cuestión de anularse, pero es difícil, yo lo entiendo, pues, o sea, depende de tu background, de tu pasado, hay tantas mamás que han sufrido tanto y por ese sufrimiento se entregan 100% a los hijos, lo cual está bien, pero mientras sean felices, o sea. Sí, 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 cada quien con su decisión. Cada quien con su decisión, exacto. Y no estamos para juzgar a nadie. Exacto, pero que, pues, que no, que no, que no sientan esa culpa, ¿verdad? O sea, si no sos esa mamá perfecta, si, y tal vez no, y tal vez, porque hay mamás, yo tengo tantas amigas que digo, oh, Dios mío, entonces, la mamá perfecta, ya sabes, tipo, mis cuñadas, yo, las cuñadas, o sea, las mamás perfectas, yo hasta me siento como, ya sabes, como, cuando las veo que son como tan increíbles, entonces digo, pero, pero, y lo importante de, incluso, si vas a ser una madre dedicada 100% a tus hijos, poder darte ese tiempo para vos, ya sea para tus amigos, o sea, si decís, bueno, ahorita mi proyecto no es trabajar, es estar con mis hijos, entonces, bueno, pero también saber darte esa otra parte que te llena, porque hay gente que ni siquiera se da esa parte. Totalmente. Por la culpa y por todo lo demás. Totalmente, sí, hay que tomar distancia. Ay, Chantal, quiero toda tu ropa. Ay, bueno, ya creo. ¿Dónde consigo tu ropa? Ahorita, tipo, está solo pre-order y ahorita tenemos como... ¿Pre-order qué quiere decir? ¿Se tarda cuánto? Ahorita estamos, o sea, estamos tan llenos que se tarda hasta ocho semanas en entregar, porque... Imagínate, bueno, qué bueno. O sea, nos quedamos ahora stock, totalmente. Pero después que pase esta ola, decime de un evento lindo y te vestimos bien. Qué bueno. Chantalacayo.com Chantalacayo.com Ah, al revés, lacayoshantal.com Bueno, ya que te ha tocado empezar de nuevo varias veces, dame tres tips para podernos reinventar. Para podernos reinventar. Bueno, creo que el primer sería el aceptar 100% todo lo que te esté pasando en ese momento. Bueno, malo, no hay forma de reinventarte y de empezar adelante sin aceptar lo que te está pasando. Muy bien. O sea, lo segundo, entender que si no crees en Dios, por lo menos conservar esa fe en el yin, en el yang, en la fuerza de la atracción o lo que sea, que hay algo más poderoso que vos que controla tu vida y que hay un plan para vos. Y confiar en ese plan y no soltarlo. Y esto representa creer en el plan y en vos mismo. O sea, de que eso va a llegar. Porque si no crees que va a llegar, nunca va a llegar. O sea, a mí, eso diría que es lo segundo. Y lo tercero es la disciplina. O sea, no vas a lograr alcanzar nada sin disciplina. O sea, nada va a llegar a tocarte las puertas. Vos tenés que seguir y seguir y seguir. Sin importar las veces que te cierren las puertas. Arraigada a ese plan de que va a llegar y que va a llegar y creer en vos misma. Y eventualmente las cosas van a pasar. Ay, me encanta, Chantal. Mujerón. Una mujer súper clara. Me encanta. No, no, no. En ese sentido, sí. Experiencia propia, les digo. O sea, yo creo que solo la fe, o sea, me ha permitido como seguir adelante y confiar en que... Y aceptar. Es que dijiste algo ahí muy importante. Porque tener fe es tener fe en ti. Sí, es tener fe en vos. Porque si tienes fe en ti, tienes fe en Dios. Porque si eres parte de Dios, digamos, Dios es la fuerza. Sí, lo que sea. El Dios que quieras ponerle. O sea, no puedes negar que... O sea, eso que se basa en un libro que se llama Curso de Milagros, que dice que tú eres... Tú estás hecho de él. Sí, sí, es que eso es así. Tú estás hecho de fe. Tú estás hecho de fe. Total. Pero mira, es increíble. Lo que pasa es que no lo vemos, porque claro, en el mundo que vivimos... Es tan rápido. Y las decepciones, yo lo entiendo, pero... Ala, no sé. Es que... Mira, a mí me han pasado todo esto que estuvimos hablando. Tantas cosas que después he logrado entender. Que las cosas... O sea, digamos, yo me fui de mi país porque me fui y... Claro. Me viene un futuro maravilloso. Porque así, exacto. En su momento, hace cuatro años no lo entendí, ¿me entendés? O por ejemplo, hace once años no gané Project Runway y fue la decepción de mi vida, pero si hubiera ganado, no estaría en la plataforma de ahora que... La americana, que mucho más grande. Mucho más grande. Tú digo, once años, le digo a Dios. Me hiciste esperar, pero aquí estuve, ¿me entendés? Nunca es tarde, claro. Como esperando la oportunidad. O sea, es que algo viene, algo viene. Pero ese algo viene no es algo viene. No, algo viene y tú sigues trabajando. Pero ahora, búscalo. O sea, ahí y dale. Y como decís, creer en vos mismo es tener fe. Yo, bueno, como latinoamericana, soy católica, pero tampoco soy súper devota. Pero sí creo que las religiones es todo lo mismo. Y lo importante es que vos te tenés que arraigar de algo que te haga bien a vos. O sea, sea la religión que sea, siempre y cuando te haga un bien a vos. Y la disciplina, o sea, porque es la única forma. Totalmente. No, y lo excedente es que ahora tú, o sea, así como vas escalando, también vas representando a grupos de personas. Yo creo que siendo latina, ganadora de Project One Way América, Estados Unidos, ya tú no solamente representas a Nicaragua. Tú no nos representas a nosotras. O sea, representas a las latinas. Y saber que haya una mujer como tú, que con trabajo, dedicación, creatividad, sobrellevando las cosas de la vida, sea una persona que me puedes representar. Tú me representas. O sea, soy feliz que existas y te apoyo y te empujaré. Es increíble, es increíble la cantidad de mujeres, o sea, ya sea para el segmento que sea, ya sea latinoamericana, que digamos, tienen el mensaje que puedes transmitir. Es tan importante y no te imaginas que puede llegar a tantas personas. O sea, por ejemplo, yo escucho a mi suegra cuando me empieza a contar de todas las influencias de Miami, todas las historias. Y veía, ¿verdad? O sea, cree y digo, estás mandando un mensaje que para tantas personas que están en su casa, o sea, los motiva, los levanta. Y lo importante es poder brindar una experiencia humana, en donde no venís y decís, sí, yo tengo y nacías. No, a ver, fue difícil. O sea, ahí es donde puedas ponerte los zapatos de otra persona para entender que no estás solo, ¿me entiendes? Y si yo puedo, tú puedes. Y si yo puedo, vos podés, exactamente, exactamente. Así que bueno, me siento feliz, increíble toda la gente en las redes sociales que me ha escrito de Chile, de Guatemala, de Costa Rica, o sea, Venezuela, México. Y decir, wow, o sea, realmente estás representando Latinoamérica y es portar una bandera bastante importante y una gran responsabilidad también. Una bandera bastante grande, pero lo estás haciendo bien, Chantal. Amén. Todo el éxito del mundo, Chantal Lacayo, acá, en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Southgate Kia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con música original de Pararayos Estudios.